Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos al blog donde voy a estar hablando sobre lo que ha sucedido en el partido de la Liga Santander 2021-22 entre el Real Madrid y el Sevilla FC. Dos equipos absolutamente punteros en esta competición que están rindiendo a gran nivel y que hoy se enfrentaban en el Santiago Bernabéu en una absoluta batalla descomunal. Partido que ha finalizado Real Madrid 2-Sevilla 1-Victoria Vela Real Madrid, tres puntos importantísimos, pero ha sido un partido que a mí personalmente no me ha gustado absolutamente nada. Pero bueno, ahora vamos a contar un poquito la historia. Como siempre, ya sabéis, apoyando a Todar con el botón de me gusta, dando vuestras propias opiniones y valoraciones a los jugadores del Real Madrid en la caja de comentarios. De momento vamos a empezar dando las alineaciones del partido. El Real Madrid ha salido con Tibú Curto en portería, en defensa Carvajal lateral derecho, Militao y David Tálava como centrales, Ferland Mendy como lateral izquierdo, en el centro del campo Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos. Y en ataque Marco Asensio, que en verdad iba a ser Rodrigo titular pero no han entrado Cagaleras, por lo tanto ha salido Asensio finalmente, Vinicius y Karim Benzema. Como podéis observar, pues pocas rotaciones, incluso David Tálava que el otro día terminó tocado en el partido del otro día, pues hoy ha vuelto a ser titular sin ningún tipo de problemas. Y da la sensación de que Ancelotti está rotando muy poco últimamente y a mí me da mucho miedo de cara al final de temporada en los momentos importantes que lleguemos con los jugadores absolutamente hechos polvo. Yo tengo ese temor y hemos visto que en partidos más flojos como en los más de alto nivel, pues no está rotando prácticamente nada. O sea que esto lo podemos notar. Esperemos que no, pero da la sensación de que puede ser así. Sobre todo cuando lleguen equipos fuertes, fuertes de verdad, con un poder físico enorme. De hecho hoy ya lo hemos notado bastante. Por cierto, todo se ha dicho. El Sevilla, señoras y señores, se ha salido con Vunu en portería en defensa Montiel, Koundé, Diego Carlos y Acuña. En el centro del campo, Fernandos, Joan Jordán y Rakitic. Y en ataque, Ocampos, Papu Gómez y Rafa Mir. Y bueno, lo dicho, el partido no me ha gustado nada. La primera parte hemos empezado con un toma y daca ahí de intentando llevar el dominio a ambos equipos. Sin un dominador claro, sin generar prácticamente oportunidades. Pero el marcador lo ha abierto primero. El primer golpe lo ha dado el Sevilla con un gol de Rafa Mir en una desconcentración absoluta a nivel defensivo. Donde en un saque de esquina, me parece que era de esquina o de falta lateral, no recuerdo ahora bien. Pues Rafa Mir ha rematado absolutamente solo, ¿no? No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo porque me parece que era un córner, ¿vale? O sea, se supone que los jugadores que en mejor cubierto tienen que estar son los centrales, ¿vale? Gente alta, con poder aéreo y el delantero centro siempre, ¿no? No puede ser que el delantero reciba solo, ¿vale? Para rematar. Ha rematado solo, demostrando que el Madrid, pues, le faltaba intensidad defensiva en este partido, ¿no? Y bueno, pues ha adelantado 0-1 el Sevilla en el marcador. El Madrid ha notado ese golpe porque el Sevilla, pues, ha empezado a tener oportunidades bastante claras. Incluso una jugada que saca bajo palos David Álava. Errores individuales absolutamente increíbles en la salida de balón, por ejemplo, de Caro Ajal, que ha cometido varios errores inconcebibles. Casemiro también, ¿eh? Unos errores garrafales y además también, pues, repito y reitero, con la poca intensidad defensiva de dejarles centrar, dejarles rematar cómodamente, ¿no? O sea, el Madrid estaba siendo un absoluto desastre en toda su línea, ¿no? Y en actitud, por supuesto, porque el Madrid tiene que salir enchufado, apretar y evidentemente, pues, no fallando pases tontos como los que hemos fallado, ¿no? Es una evidencia. Y bueno, pero lo que pasa es que el Madrid, pues, ¿qué quieras que te diga, eh? A pesar de que el Sevilla, pues, nos estaba metiendo ahí un pequeño baño desde el minuto 12 hasta el 30 aproximadamente, pues el Madrid ha tenido una y para adentro, ¿no? Y es que Militao ha cogido un misil, ¿vale? Desde treinta y pico metros ha metido un misilazo al portero, que es un gran portero, hay que decirlo, pero hoy, en ese remate, en ese misil, donde yo he visto un dragón con fuego, espectacular, ¿vale? He visto un dragón con fuego. Pues se le han torcido las manos a Bunú, el disparo va rebotado al poste y le queda rebotado a Karim Benzema, prácticamente, que se adelanta ahí como un absoluto león para meter el empate para adentro y meter el empate uno. La verdad que el 1-1 no era la traducción a lo que estábamos viendo en el terreno del juego, ¿vale? No era la traducción porque el Real Madrid estaba jugando bastante mal y el Sevilla estaba siendo muy superior. Pero así es la vida, señores, ¿eh? La flor del Real Madrid, ¿eh? La flor del Real Madrid. Luego ha venido la polémica, señoras y señores, donde Ocampos ha recibido un gol, me parece que era de David Tala, creo que es, ¿eh? Le da una patada en el pie. Lo que pasa es que, pues, Rafa Mir, Ocampos, mejor dicho, se pega ahí un desmayo que, la verdad, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Vale? Hay que trabajarlo más. Hay que trabajarlo más, los desmayos, porque es cierto que para mí es pelalti, ¿vale? Para mí es pelalti. De hecho, lo tendría que haber pitado, ¿eh? Pero se tira tan mal, ¿vale? Se tira tan mal que esto hay que trabajarlo más. Porque hay equipos que esto lo trabajan muy bien, ¿vale? No daremos nombres, ¿eh? Cada uno que se dé por aludido o por como quiera. Pero hay equipos que trabajan más el tema de tirarse a la piscina. Y los árbitros, a la primera que se tiran a la piscina, aún no siendo pelalti, los pitan, ¿vale? Y en este caso, que sí que ha sido penalti, como se ha tirado tan mal, pues, no lo han pitado, ¿vale? No lo han pitado. Y yo creo que tendrían que haberlo pitado. Y mirándolo en el bar, no lo han querido mirar, ¿vale? No lo han querido mirar. No me pregunten si es por qué, pero es así, ¿eh? Y hoy, como he dicho, que quería ganar robando, ¿vale? Para ver luego lo que decía la prensa y todo lo que ladraba la gente. Pues estoy contento, ¿vale? Estoy contento de haber tenido un penalti y que no nos hayan pitado, ¿vale? Estoy contento. Y bueno, pues el partido se ha ido uno a uno al descanso, la verdad. Después del gol del empate del Real Madrid, el Sevilla, pues, lo ha notado un poco psicológicamente. Y la segunda parte, bueno, pues ha habido ahí un dominio también bastante alterno, ¿no? Hemos visto un rato donde el Sevilla intentaba dominar. El Real Madrid también intentaba llevar la manija en algunos momentos. Pero hemos visto un Madrid que le costaba mucho, ¿vale? Yo creo que el centro del campo andaba muy perdido. Muy perdido, con pérdidas muy tontas. Modric perdiendo muchísimos balones. Kroos perdiendo muchos balones. Casemiro también. O sea, el Madrid está bastante perdido en el terreno del juego. Incluso en la segunda parte. Pero hay que decir que el cambio de Ancelotti, que ha tardado demasiado en hacerlo, la verdad, le han venido a bien al Madrid. ¿Vale? Le han venido a bien porque ha sacado uno de los delanteros, ¿vale? En este caso Asensio. Ha puesto a Valverde como refuerzo en el centro del campo. Y también ha puesto a Kamavinga, que le ha dado mucho más fortaleza, por Modric, que estaba perdiendo muchísimos balones y andaba bastante perdido. Y eso ha hecho que el Madrid genere un dominio. El Sevilla se meta atrás. Y a partir de ahí ha aparecido el gran dios. ¿Vale? El MVP de esta liga. Vinicius Junior. Un Vinicius que estaba haciendo un partido bastante malo, digamos, ¿vale? Muy desacertado en el remate, en el intento de regate, pérdida de balón. Pero ya empieza a ser crack en ese sentido Vinicius, ¿vale? ¿Qué diferencia los cracks a los jugadores normales? Muy fácil. Un crack puede estar haciéndote un partido de mierda del minuto 0 al 90. Terrible partido. Es decir, va, este tío es malísimo. Cualquier jugador que hace un partido de estas características dice, lo cambias porque estás jugando fatal, ¿no? Pero al crack lo mantienes. Lo mantienes porque sabes que en cualquier momento, ¡pum! Se le enciende la luz y para adentro. Pues esto es lo que está haciendo ahora Vinicius, ¿vale? Porque Vinicius ha hecho un partido de mierda, pero asqueroso total, ¿vale? Sin embargo, minuto 87, recibe un balón, control orientado espectacular, deja roto a Ocampos, encara a Montiel que tampoco puede hacer nada y le mete un misil. Cuando el partido, la verdad, del Madrid, pues estaba teniendo un dominio en los últimos 15 minutos prácticamente, pero sin generar oportunidades, ¿vale? No generaba nada. Simplemente Sevilla aguantaba bien detrás, ¿eh? Con una defensa férrea como la que tiene, pues la verdad, el Sevilla tiene una gran defensa, hay que decirlo. Y de repente aparece el genio y dice, ¡pum! Misilazo al canto tras un jugador y para adentro 2-1 y finiquita el partido, ¿vale? Y victoria para el Real Madrid. Repito, partido que estaba haciendo terrible Vinicius, ¿eh? Que no le estaba saliendo nada, ¿eh? Que seguro que más de uno ha aprovechado para masacrarle a Palos, porque a Vinicius se le espera a cada fallo que tenga para masacrarle a Palos y decir, ya ha regresado el viejo Vinicius. Pues mira, espectacular, ¿vale? Crack total, ¿vale? Crack total, definición, vaya misil, vaya golazo, vaya salpicada. Y bueno, pues el Madrid se ha llevado a los 3 puntos. Finalmente ha tenido incluso una oportunidad Sevilla, que casi nos mete aquí el corazón en un puño, donde ha aparecido otra vez, una vez más, Courtois, Salvador. Y el Madrid sufriendo hasta el final, ¿no? Sufriendo hasta el final, pero bueno, ha conseguido 3 puntos, hay polémica arbitral, ¿eh? Hay un penaltino pitado. Y bueno, pues veremos qué es lo que se cuenta ahora en la prensa, ¿eh? ¿Se hablará tanto o los condenarán también? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Eso es lo que estoy esperando yo, a ver si los condeno o no, ¿eh? A ver si los condeno o no. En fin, vamos a dar las notas a los jugadores. Repito, no he terminado contento con este partido, ¿eh? Sigue haciendo los cambios demasiado tarde Ancelotti. Y el Madrid no ha jugado muy bien, ¿eh? No ha jugado bien para nada, ¿eh? Pero Sevilla es un gran equipo, hay que decirlo, ¿eh? Es un gran equipo, ¿eh? Y esto ya nos demuestra que el centro del campo, si lo explotamos demasiado físicamente, cuando nos enfrentemos contra un Chelsea, un City o alguno de estos, pues nos van a pasar por encima. Un Bayern y todas estas películas, ¿eh? Y el Liverpool. Nos van a pasar por encima. Nos van a pasar por encima, ¿vale? Estos jugadores, tanto Casemiro, Kroos como Modric, tienen que estar al momento cumbre, cuando nos enfrentemos a estos equipos, al 100%, ¿vale? Como estén debajo físico, nos van a menear, ¿eh? Nos van a menear, ¿eh? Hoy es Sevilla con un centro del campo muy fuerte. Este, la verdad, nos ha comido la tostada, ¿eh? Es así, ¿eh? Es así. Esa es la realidad. O sea, que esto es un previo aviso para Ancelotti de que tiene que hacer cambios, ¿eh? Y, por ejemplo, Camavinga ha salido, los minutos que ha salido lo ha hecho bien, ¿vale? Lo ha hecho bien, la verdad, ¿eh? Que de momento Camavinga, de golpe y porrazo, desapareció, ¿no? Desapareció, como tantos otros. Bueno, vamos a dar las notas. Courtois, fantástico, una vez más. Fantástico. Le vamos a poner a Courtois un 9,5 porque es uno de los salvadores del equipo, ¿no? Carvajal ha estado terrible, hay que decirlo, terrible. O sea, ha cometido unos errores individuales de dejar vendido a su equipo, ¿no? O sea, que el Madrid no ha perdido de milagro por culpa de Carvajal, ¿vale? Por culpa de Carvajal. O sea, hoy el partido de Carvajal es un desastre, ¿no? Un desastre total. Lo peor es que Ancelotti no lo ha cambiado hasta el minuto final que lo ha puesto por Lucas Vázquez para perder tiempo, ¿no? Una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, le vamos a poner a Carvajal un 1. Militao, bueno, pues hay que decir que de la defensa bastante bien Militao, ¿vale? Aunque hemos sufrido en equipo, ¿eh? Yo creo que los centrales han cumplido, ¿eh? Militao sacando muchísimos balones por alto. Un bastión absoluto. Le vamos a poner a Militao un 7,5. David Alaba, a pesar de que era un jugador que también venía de una lesión, bueno, pues se le ha forzado y el chico pues ha cumplido. Le vamos a poner un 7 a David Alaba. Fernan Mendy, le vamos a poner, pues un... Se espera un poquito más de Fernan Mendy, yo creo. Se espera un poquito más, aunque ha tenido alguna jugadilla individual ahí de intentarlo en ataque, pero bueno, ¿eh? Le vamos a poner a Mendy un 6, ¿vale? Un 6. Casemiro hoy muy perdido, la verdad. Y lo he visto hoy a Casemiro muy... No sé. Estaba fuera de sí, el hombre. Cada jugada ahí, cada falta que se le evitaba, la protestaba muchísimo, ¿eh? Incluso por protestas le podían haber expulsado tranquilamente, ¿vale? Si por esas protestas están airadas, ¿no? Así que no sé, no sé qué le pasaba hoy a Casemiro, que lo veía muy... No sé. Estaba desquiciado. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Así que Casemiro hoy, mal partido de Casemiro. Le vamos a poner a Casemiro un 2. Modric más de lo mismo. Muy mal partido hoy de Modric, ¿eh? Yo creo que le ha ganado la partida del centro del campo de Sevilla, claramente. Y de hecho, cuando se ha marchado Modric, pues el Madrid ha mejorado, ¿eh? Así que a Modric le vamos a poner un 2.5. Y Toni Kroos, bueno, pues tampoco es que haya hecho un gran partido, la verdad. Tampoco ha hecho un gran partido. Así que Kroos le vamos a poner, pues, un 4, ¿vale? En ataque Marco Asensio, pues ha pasado, ha desaparecido casi todo el partido. Pero es cierto que ha tenido un par de ocasiones que podía haberla metido, ¿vale? O sea, que ha generado peligro en los pocos que ha tenido. Le vamos a poner a Asensio un 4.5. Vinicius Juno, la verdad, el partido estaba siendo malísimo, ¿vale? Terrible. Fatal. O sea, todos los balones lo perdía. Cada uno contra uno que intentaba se la quitaban. Falló en el remate, falló en el pase. Pero apareció el mago de la lámpara y para adentro. Y golazo. Brutal. Por lo tanto, pues le sube la nota a una brutalidad porque ha dado los 3 puntos con un golazo impresionante. Así que Vinicius, después de un mal partido, metiendo este gol, le vamos a dar un 8 a Vinicius, ¿eh? O sea, haciendo lo que tiene que hacer un crack, ¿vale? Es así. No hay más, ¿eh? No hay más. Karim Benzema, que ha metido ese gol ahí de pillo adelantándose en el rechace. Tampoco ha sido su partido, la verdad. Tampoco ha sido su partido. Ha estado menos participativo que en otros partidos. Se ha sido bastante incómodo en el día de hoy. Porque el Sevilla ha hecho un gran trabajo. Así que a Benzema le vamos a poner, pues, un... Un 7 le vamos a poner a Benzema, ¿vale? Un 7 porque ha metido ese golito importante, ¿no? Saliendo del banquillo, bueno, pues Valverde, que ha entrado para darle fortaleza al centro del campo, pues, ha funcionado, la verdad. Ha mejorado el equipo. Le vamos a poner a Valverde un 5 con 5. Camavinga otro 5 con 5. Y Nacho y Lucas Vázquez no les ha dado tiempo a hacer nada, así que no le vamos a poner nota. Así que, señoras y señores, ahí quedan mis opiniones. Repito y reitero, podéis dar las vuestras en los comentarios. Os deseo a todos una feliz Navidad. ¡Nos vemos, señores! Y, por cierto, os pongo el link del nuevo canal en la descripción por si alguno nos ha suscrito, que he subido la rueda de prensa de Ancelotti antes y más contenido, por supuesto, ¿eh? ¡Feliz Navidad para todos!